Las cosas tienen sus demoras, pero nunca dijimos que no las íbamos a hacer. Tal es el caso de los parajes rurales, que ya hemos concluido todas las obras, las 17 parajes rurales de este año, o sea, de 2017-2018. Las anteriores ya están todas culminadas, así que tenemos casi 38 obras de parajes rurales que costaron por los accesos, por la situación del año pasado, del anterior, del agua. Y las nuevas, de aquí de Trenquelauken, lo que es la ampliación del Tito Álvarez, que va a ser concretada este sábado, se va a entregar a los vecinos y al SAMSI, que es el programa de salud mental infantil que funciona allí. Los baños del Parque de Skate, junto con el primer Pepe Joven, que eso también es algo que nos enorgullece enormemente. Y la semana que viene, el Indio Pampa, una plaza que se va a hacer en el predio que hay frente al frigorífico, también trabajado mucho con la comisión. Y el, también, paradigmático, como es, playón y aulas, gimnasio y aulas de Aramendi Bicentenario, que es quizás la obra más grande, es una obra muy significativa por el emplazamiento de un lugar que hoy no existía en esa zona de la ciudad, y que creo va a dar muchas satisfacciones a toda la comunidad de ese sector. ¡Suscríbete al canal!